Hemos trabajado mucho porque hay cierta preocupación de, por un lado, es el riesgo que pueden correr los niños en las guarderías. Y bueno, primero decir que a los niños les va mucho mejor, considerablemente mejor que a los adultos con el COVID. Segundo, hemos establecido un protocolo de atención extraordinariamente estricto y renovado. Las guarderías están acostumbradas a trabajar bajo este protocolo. Ustedes recordarán que poquito antes de que nos fuéramos a la sana distancia, estábamos operando sobre una alerta por sarampión en la Ciudad de México. Las guarderías saben cómo operar y tienen muy, muy bien establecidos sus filtros y sus procedimientos. Entonces, hemos hecho ya un entrenamiento, más de 70 mil trabajadores han ya tomado los cursos de regreso a la normalidad. Esto quiere decir que ya están familiarizados con el filtro de ingreso, que están familiarizados con la sanitización, que debe de haber al ingresar a la guardería, con las restricciones de ingreso a las guarderías que tendremos, que sólo estarán permitidas las visitas para las mamás que estén en fase de lactancia y que vayan a dar pecho a sus hijos. Tienen que estar conscientes de las actividades del filtro, que implica el reportar los síntomas, que implica el reportar si en la familia hay alguien con diagnóstico o sospecha de COVID o si alguien de la familia tiene signos y síntomas o si el niño que ingresará a la guardería los tiene. Se toma la temperatura, se hace el saneamiento, se esterilizan los zapatitos de los niños e ingresan a la guardería. Ya en la guardería se hacen diferentes rondas de chequeos de temperatura y evaluación de síntomas y hay protocolos extraordinariamente claros de qué hacer cuando en una sala se detecta un chico con síntomas posibles de COVID o dos o tres y ya cuando hay más de dos salas involucradas hay un procedimiento por el cual se suspenden las actividades de la guardería. Todos los trabajadores también están muy bien capacitados del material de equipo de protección personal que deben de usar para protegerse ellos y para proteger a los chicos y las chicas. Entonces, las guarderías, decía yo, fueron declaradas por el gobierno federal un servicio esencial. Las guarderías son un derecho, son una prestación que tienen por ley, por la ley del Seguro Social, son financiadas por una aportación de los patrones y lo que queremos, nuestro objetivo es que permanezcan abiertas para aquellas padres y madres que deseen enviar a sus hijos. Esto es muy importante porque a veces las mamás piensan, hoy no, si falta mi hijo o mi hija voy a perder el servicio, porque ciertamente hay un control de asistencia y las mamás que no usan el servicio lo pierden. Entonces, aquí ya hemos comunicado claramente a todas las y los usuarios que no hay ese requerimiento de asistencia, que es una cuestión voluntaria y que debe de ser utilizada bajo esa permisa. Las aperturas de guarderías, como les decía yo, se hace con condiciones muy estrictas de seguridad. El personal de guarderías ya ha sido capacitado y expresamente para garantizar este retorno. Esta es una actividad que llevamos control porque es un curso en el cual se tienen que registrar, tienen que poner su matrícula, tienen que poner el número de la guardería y sabemos cómo va a avanzar. La decisión del IMSS será respetuosa de lo que decidan los estados y de hecho de aquí a dos semanas estaremos haciendo una consulta con las autoridades locales para estar en el mismo plan y en la misma tónica de apoyo a los trabajadores. Aquí vamos a consultar con los gobiernos estatales y por eso estamos posponiendo esta apertura ahora hasta el día 20 de julio para poder hacer esa guía. Empezaremos el 9 de julio, abriremos las guarderías, será este espacio de preparación, de ensayo, de sanitización que estaremos llevando a cabo con el personal de las guarderías, pero sin la presencia de los y las niñas. Entonces, previo a la decisión de apertura, ya les mencioné, hicimos esta encuesta con el objetivo de conocer las necesidades. Hemos checado, porque hacemos uso de toda clase de información, hemos visto los chats de las mamás de guarderías que nos mandan, nos comparten y la verdad es que ha generado una muy buena aceptación los criterios que hemos puesto y hay muchas mamás que están ya muy contentas y deseosas de que inicie el servicio de guarderías. Entonces, la evidencia tanto nacional como internacional muestra que las guarderías son más seguras en términos de riesgo para los niños que su propio hogar. El hecho de que vengan a la guardería no los expone más que en su hogar, sí los expone mucho menos a accidentes, que ustedes saben que la primera causa de mortalidad por accidente de niños son los accidentes y ocurren, la mayor parte de ellos ocurren o en el hogar o en la vía pública. Entonces, nosotros estamos muy, muy entusiasmados de reabrir, de reincorporarnos a la nueva normalidad que exige esta convivencia con el COVID y de poder seguir prestando este servicio. Hasta aquí…